Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta la mares jugar Y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Ma' tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ma' tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Dime qué quieres Sin reproche Que suena hasta el lado de ese broche Vamos a lo oscuro Está a las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo La pasamos bueno, te gusta el relajo Y de ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Muy lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Ma' tarde vamos a enloquecer Y si me dejas duro I could be the best thing in your life I could be the best thing in your life You got me singing You look like a cow, you could treat me right Boy, take a chance, will you let me ride I could be the best thing in your life Baby, let's take a drive Take a drive Baby, let's 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 take a drive ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!